Grupo Cero Televisión Música Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez De mi vida dulca Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Música 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 Águilas, marinas, dorados, cóndores Guían nuestro paso Música 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 ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Legendarios odres de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! En este lugar la luz de las estrellas es insuficiente Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Estoy compartiendo de Clemos Lunis. ¿Ah, sí? ¿Estás compartiendo? ¿Vale? ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, ya se está haciendo. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Ahora. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. D.H. Lorenz Ahora, cuando todo parece desgraciado o falto de razón. Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nadie lo sentido sostiene mis ideas. Ahora, cuando digo esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencilla, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud. En bebida, en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas. Donde nadar de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que, dejaré que pasen a mi lado, sin inmutarme. Las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas, las corrompidas bestias, acompañantes eternas de la alma. Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya seré no, por haber secado con mi propio sol. Todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas. Cuando ya no me quedé, para rememorar, ninguna tristeza, ningún muerto. Entonces viviré, como viven las águilas. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Ahora, ahora, una nueva vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Seguimos. Ahora vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una canción en bilingüe. Una canción en bilingüe. Dentro de poco haremos los conciertos en hispano-francés, pero todavía no estamos ajustados para eso. Pero vamos a por ello. La canción en bilingüe. Athlète de moi-même, corporelle, La canción en bilingüe. La canción en bilingüe. La canción en bilingüe. La canción en bilingüe. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer una canción para Norma Amenaza, que siempre nos acompaña. Entonces, vamos a cantarle una canción que le gusta especialmente. Especialmente. ¿En ese ruido de la machine? No. Ajá de cruz. Viajo a hablar deseos fuertes de la infancia rubicundados. En el propio centro de las células, fiera descarrilada, definitivamente me humanizó. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia cerón. Ajá de cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá de cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro, hay un animal en mí, que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene. Me lleva de la mano. Contra las montañas los pequeños búhos del terror. Ajá de cruz. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia cero. Ajá de cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir, a Jalagruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo, el abacón, dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilando mi destino, busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A Jalagruz, Sobre los hombros del que no se anima a vivir. A Jalagruz, Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Descarrilando mi destino, descarrilando mi destino. Descarrilando. A Jalagruz. A Jalagruz. Hola a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un poema de Miguel Oscar Menaza. Ahora vamos a hacer una canción nueva, bueno, nueva, que inédita vamos a llamarla, ¿no? que no está grabada en ningún CD. Esa se llama Voy por la vida buscando. A Jalagruz. A Jalagruz. Voy por la vida buscando los caminos para el alma. Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez ya no existan almas. O tal vez los poderosos las retiran del mercado. Que para tener un alma se necesite un mío. No ser amigo de un cura o hacer el amor con Dios. Como hizo Santa Teresa. Y me voy por la vida. Y me voy por la vida. Buscando los caminos para el mar Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Tal vez ya no existan almas O tal vez lo poderoso la retiran del mercado Que para tener un alma se necesite un millón O ser amigo de un cura o hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me digo con ternura si ella pudo Podré yo ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora vamos a hacer una canción que se llama Menos Uno Menos Uno Es un poema de Miguel Oscar Melaza Que escribió a la muerte de su padre Menos Uno Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo 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 Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperando en la próxima muerte 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 seré mi muerte en medio de tus jabilaciones, alto y fragante. Con aquellos aromas del humo y del jazmín, breves relatos de tu infancia. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Seré extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Seré extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Seré extranjero como vos. Menos uno. El título, ¿eh? El título. ¡Belísima canción! ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a salta, salta hacia el amor. Vamos a ver. Aquí lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Salta. Salta. Cata corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Cairo, agítate con dulzura extrema, aún ya deja que el tiempo se persigne, avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Pai, 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 pai. Cata corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen el ciego, y así sabiéndolo vas de morir tranquilo, sin deberle a la vida. Nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Cata corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar, así sin nervios, sismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre. Salta corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Bye, 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 bye. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora vamos a hacer... Una canción de amor. Bienvenida. En el intento del arte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia, hueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño, porque todo era para una sonrisa, un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces reías y contabas para mi bien, besos enormes que te daba mientras dormías, caricias embriagadas. Caricias embriagadas, torpes sudor insondables, y en tus frágiles sueños yo era un caminante, caricia embriagadas. Alguien que no llegaría nunca sitio alguno, un avance sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el intento del arte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abri el corazón del tiempo y lo hice caricia, hueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía. Mi pequeña agonía. En el intento. Gracias. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Un poema de amor, ¡qué linda! Y entonces... Bueno, ahora... Vamos a dedicar una canción a Elena Trujillo. No vamos a decir por qué... ¿Secretos en reunión? No, no es secreto pero no vamos a hacer la lista ¿La lista? La lista de agradecimiento Ah, para borrarse el cheque Soy toda tuya No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más ¡Bravo! Soy Roda Pudia Muchas gracias Bueno y para, antes de terminar Vamos a hacer una canción que se llama Confieso Me voy a contar todo Exacto Así que escuchen bien, escuchen bien Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos, negruras y dulces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entrecho con aromas y vertientes Y sin embargo, lo sé, para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser Temores De soledad De pequeños amores Falsos Vuelo empecinadamente por grandes cielos Recto empecinadamente por las alcantarías Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado de máscaras Y últimos misterios Me decreto Soldado de lo que no se nota Me decreto Soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos, negruras y luces Grandes pasarizos, negruras y luces Muchas gracias Muchas gracias Bueno y para terminar Vamos a Ay Ella quiere que le dedique una Estoy aquí, estoy aquí ¿Alguna en especial, Laura? No Soy casi feliz No Casi, ¿eh? Casi, casi Casi Es casi feliz Espérame Esto Sí Cuidado que no se caigan Gracias Deba estar aquí No Entonces vamos a chequear Te puedes preparar una posición de canto, ¿eh? Con todo el material que tiene Entonces Aquí está Soy casi feliz Para Laura López Gracias Bueno, prepárate una para la próxima gloria Digo, elige un título El sábado ¿Ah? Vale Para el sábado que viene Sí Vamos a hacer así a ver qué tal Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias Para no engordar Y alcohol es ni una gota tal vez Para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Para el sábado que viene Para el sábado que viene Es la María será nuestro único veneno No padezco de artritis, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado que le conversa a una flor, pidiéndole mirarros en el campo del amor, pidiéndole mirarros en el campo del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el invierno como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor, es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el invierno como a mí se me canta. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Todos juntos. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el invierno como a mí se me canta. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el invierno como a mí se me canta. Soy casi feliz, canción desesperada, ¡Ole, ole, ole! Muchas gracias, muchas gracias. Y para terminar nuestra canción de cierre, que se titula ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanescas, donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Hoy te he enamorado de la noche universal, vengo de un sursoñado, que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tomores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? Querida, ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores. En mis amores. En mis amores. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso para todas y todos. Por aquí dicen, ¡Qué fiera Clemence! Eso lo dirá también Elena. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sabéis que volvemos el sábado que viene, en el mismo lugar, a la misma hora, aquí en el Teatrío Grupo Cero, que estamos muy contentos de poder utilizar así, cantando los poemas de Miguel dos Carmenas. Así que muchas gracias a todos de nuevo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y volvemos el sábado. Gracias. Un beso. Chao. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.